Ella es Laira Sanzores y es candidata de Sheinbaum, también alcaldesa. Ella se gastó más de 700 mil pesos de tus impuestos en mascadas, vestidos, tintes, juguetes y hasta conchas sin azúcar. Él es Rigoberto Salgado, es candidato de Sheinbaum, él es amigo de los ojos y el que permitió que el narco entrara a la ciudad. Él los protege. Francisco Chiguil es candidato de Sheinbaum y el responsable de la tragedia del News Divine, en la que murieron 12 jóvenes. Este es Víctor Hugo Romo, es candidato de Sheinbaum a alcalde, a pesar de que desvió recursos e hizo negocios inmobiliarios cuando fue delegado de la misma delegación, por lo que ahora compite. Esos dos son Mario Delgado y Marcelo Ebrard. Son los responsables del fraude de la línea 12 del metro y son los asesores de Sheinbaum. ¿Sí se acuerdan de René Bejarano, verdad? Estuvo encarcelado por recibir sobornos y es uno de los coordinadores de campaña de Sheinbaum. ¿Y qué me dices de Napoleón Gómez Urrutia, quien heredó la dirigencia sindical de su papá y mientras los mineros le reclaman 54 millones de dólares, él se da la gran vida en Canadá? ¿Y cómo olvidar a Carlos Simas, que siendo esposo de Sheinbaum, se fue a la cárcel por recibir dinero sucio? Todos ellos son los responsables de las peores tragedias y escándalos de corrupción en la ciudad. Todos ellos están en Morena. Ellos son la mafia del poder y están contigo, Sheinbaum. No puedes negarlo. Claudia, ustedes no son la esperanza de México, tampoco de esta ciudad. Sheinbaum, los corruptos son ustedes.